Vamos a cantar el burro ahí con el colo ceja a nosotros. Para todos los burriquinos, ¡Guauroas! Ahora sí me está gustando, por favor, con esa deón, Guachula, la pista. ¡Canta, Guachula! ¡Canta, Guachula! Ahí por el centro de la pista. Ahí por el centro de la pista. ¡Canta, Guachula! ¡No nos lo sé! ¡Guauroas! ¡Vamos, Quachula! ¡Vamos, Batera y Curie! ¡Presente, l'arte! ¡Ya amaneciendo y vindo! La escurrucción del merced por la solo de los barrios. ¡Hacia el paro mayo o brero por sonarias y pasares! Allí con las almiradas, con las campiadas rosadas, donde reina enamorada la famosa y tan común. Hace tiempo ayer en Dios, entre asientos de cara blanca, yo soy Lucía y mi estafa, trompeando hacia Corotón. Fue mi vida por yagún, que a esos pagos me llegó, pero nunca olvido yo, otro larri roja y con. ¡Arriba se está, concais! ¡Arriba se está, concais! ¡Arriba se está, concais! Así que, compadre, ya estamos en la mañana, en planas. ¡Arriba, arriba se está, arriba se está, arriba se está! ¡Oba, atalla! ¡Estamos en Satiabreceros! ¡El acero del pinto! Empezamos los 19 años, en el PP Sur, siendo 3.3. Estamos transmitiendo en vivo, para todo el país, a mi amigo Fabián Luna. ¡Vamos, Buenos Aires, queridos! La chica de la filmación, las amigas y amigos, que han llegado a la fiesta. ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Vamos, Buenos Aires, queridos! bien sencilla, y para regalar las ruedas, mate dulce con tornillas, déle tranquilo nomás a cualquier rancho paisano, que seguro encontrará un matecito en la mano, esta costumbre y otra, ojalá que nunca muera, mate dulce con tornillas, chababé y chacarera, arriba chacarera, arriba, chacarera, arriba, chacarera, arriba, chacarera, ahí me gusta la cosa para la viga mesa, para la viga bovichil, para la viga nida, que tiene en su gran fiesta el primero de mayo, y seguramente, una de las figuras de la cabecera, llegando una vez más a los dueños de casa, a los dueños de la radio, la diverticil, a todos sus lucidores, y este que trabaja, a los dueños de la belleza, bueno y con una lotita de ahí, y este que está el del barque, y este que está el del barque, y este que está el del puente, y este que está el duelo, y este que está el de la cabecera, voy a dar a medio, con cejas, las alas, otra de las figuras, que recorre el país, el chababé, ¡Gracias! 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 ¡Fuca y mujeres! ¡Vinacides! ¡Escuento a todas las radios! ¡De hecho, leíso para toda la preciosa! ¡A la voz a vos también! Para todos los que se quedan en el barco. ¡Como en amigos ! ¡Arriba la fiesta ! ¡Arriba la fiesta ! ¡Acámos todos ¡Cacámos! Ayer cuando subí, me hice saludar, pero no me miraste Y entonces comprendí que nuestro gran amor, hoy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor Sentí mi corazón, pensaste la emoción, ayer cuando pasaste Y te quise decir, mis cosas sin andar, pero no me miraste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor ¿Cómo borrar y besar páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón se hizo querer, perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto en mi camino? Si no me das más ya tu mano para andar ¿Cómo afrontar frente a la vida mi destino? Si en esa vida no te dejaré de amar Con incontable la noche que me propuso olvidarte Y por suerte de a poquito, pues haces con esta pasión Te extraña mi corazón, no sabes que te marchaste Yo sé que para olvidarte, querida ciudad de Pinto Me está faltando un montón Ahí estamos, observamos, ahí estamos Para mi amigo Iván, después digo yo Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste Y entonces comprendí, que nuestro gran amor, muy pronto al olvidarte Y me quedé en el mar, llorando mi dolor, llorando por tu amor Hoy sentí mi corazón, un placer de la emoción, ayer cuando pasaste Y te quise decir, mil cosas sin hablar, pero no me miraste Y me quedé en el mar, y me quedé en el mar, llorando mi dolor, llorando por tu amor Hoy se ruina ¿Cómo borrar en esa página de la alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer me dio la calma, y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del apetito en qué camino? Si no me estás, no hayas dos manos para andar ¿Cómo afrontar, frente a la vida, mi destino? Si en esa vida, no te dejaré de amar Arriba se sapocar, y arriba se sapocar, y venga, venga 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 Ahora la gran amiga Se baila el día Se baila el pinto Nos ha cerrado la fiesta Una fiesta impresionante que ha hecho la fiesta, ha dejado el sur de Pinto. Gracias amigos, un beso bueno. Como son malos clientes de San Bernardo Parache, le mostraba su parache sobre el lomo de un vagual. Aquella noche inmolable, después de haber salido a irosos, el destino caprichoso le hiciste una mala fumada. Por eso por la noche, tiene fumado con el principal dos estrellas, nombran más, en el cielo de Tostado. ¡Supro, galera! Sí, señores, gracias porque gracias al final, estas son las fiestas de Santiago. Lo que quedará en el recuerdo, seguían los carnavales, casa de Pinto a Pinta. Gracias amigos, bendiciones para todos. ¡Bueno! Bueno, 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 como decía, como decía el amigo Checha, a ver, los aplausos. ¡Aplausos!